Buenas noches con todos chicos, muchas gracias a todos por ingresar a esta actividad. Bueno, como hemos venido realizando varias actividades de este tipo, entonces más o menos ya creo que ustedes conocen las pautas, pero no es además repetirlas. Para que la actividad sea válida para puntos de intercambio es necesario que ustedes llenen el pretest, aprueben el posttest y también en este coloquen el código que se va a proyectar durante un minuto al final de, durante esta charla. Tanto puede ser al final ni entre medio, van a tener que apuntarlo y una vez que ya no esté proyectado, no se va a volver a brindar este código por lo que tengan cuidado. Bien, entonces hoy día vamos a empezar con, además, perdón, por el tema de las preguntas se les va a mandar un link y un código que tendrán que ingresar para que puedan realizar sus preguntas y ya posteriormente las vamos a leer para la ponente. Sí, entonces ahí los voy a mandar en un momento en el chat para que lo puedan tener y durante la ponencia ya pueden realizar las preguntas. Sí, bien, entonces el día de hoy vamos a tener como actividad, ya saben, residentado en México y este va a ser a cargo de la doctora María José Arroyo López. La doctora es médico residente de primer año en Medicina Interna en el Hospital General Sonal Número 2 en Hermosillo, Sonora. También es jefe de residentes de Medicina Interna y es jefe de médicos internos de pregrado de Medicina Interna. Sí, entonces muchas gracias, doctora. Ya podemos empezar. Hola, buenas noches. Aquí todavía son tardes, pero vamos a ver la plática. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como les decía, buenas noches. Mi nombre es María José Arroyo López. Entonces, actualmente estoy haciendo mi residencia el primer año de Medicina Interna en Hermosillo, Sonora, en Hospital General de Zona Número 2, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un instituto donde tiene muchos hospitales aquí en México. Me pidieron que diera la plática de residentado en México y pues la verdad sí fue como una sorpresa porque pues no me ha tocado a mí conocer en Hermosillo, Sonora, a médicos extranjeros. Esto puede ser sobre todo porque Hermosillo no es una ciudad tan grande, pero en las ciudades más grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, es donde se encuentran estas plazas disponibles y pues es donde van los médicos extranjeros a ser cerca, que fue lo que encontré durante la investigación para dar esta plática. Y bueno, continuando un poquito acerca de dónde hago yo mi residencia, es una foto del hospital por fuera. Es un hospital pues ya con algunos años y pues les comento, pues estábamos en una ciudad pues relativamente pequeña a comparación de otras ciudades más grandes como Ciudad de México. Y pues hablando de lo que me tocó hablar, para hacer una residencia en México, cualquier médico ya sea nacional o extranjero, es necesario que presente un examen, lo que nosotros conocemos como ENAR. Por sus siglas, pues examen nacional para aspirantes a residencias médicas y pues el último que cabe pasar fue el de 2020, que es el número 44. Y pues ahorita ya están entregando las constancias, están en la cuestión de resultados. Y bueno, la verdad es que la página donde está toda la información del ENAR es muy didáctica en el sentido de que viene toda la información tanto de la convocatoria actual como también de los resultados de otros años. Por ejemplo, es un screenshot de la pantalla donde viene todo lo que viene, viene lo de la convocatoria, viene aquí lo que consultar situación, que se refiere a cómo está tu expediente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, los dos domicilios donde se van a aplicar los exámenes. Y bueno, en esta ocasión por la pandemia hubo un instructivo tanto para el ingreso, registro de aplicación, sobre todo pues para las normas sanitarias. Y bueno, continuamos. ¿Qué es el ENAR? Bueno, el ENAR es un examen que nos va a ayudar pues a medir los conocimientos en la medicina general con un objetivo concentrado. Y pues constituye la primera etapa pues para ingresar. Y el ENAR se realiza con procesos auditados y certificados naturalmente en sus diferentes fases. Y con un sistema de seguridad integral para garantizar la calidad del proceso. Sin embargo, la verdad es que todos los años sí escuchamos de irregularidades que a veces no podemos corroborar. Pero pues siempre hay rumor. El objetivo en general es seleccionar a médicos generales, tanto mexicanos y extranjeros. O sea, esto quiere decir que el mismo examen se aplica por igual a mexicanos y extranjeros que aspiran a realizar una residencia médica en un curso universitario de especialidad. Aquí lo que se ha venido realizando en los últimos años es como en años anteriores se aplicaba un mismo examen haciendo análisis estadístico. Se encontró que dependiendo del día en donde tú realizaras el examen había mucha diferencia entre los resultados de un aspirante y otro. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que cada día va a ser un examen diferente. Y por ejemplo, si tú vas a aplicar a medicina interna, todos los de medicina interna van a aplicar el mismo día. Eso para que no haya esas diferencias de que sea más probable o menos probable de que quedes por el día que lo realices. Eso es como que se ha venido haciendo para que sea más justo todo este proceso. Y bueno, el objetivo específico es realizar la sección de los médicos generales a cursar una residencia médica. Y como les decía, mediante un proceso equitativo, les digo, anteriormente, pues no había esto de que el mismo día todos los de esa especialidad. Pero ahora sí se realiza para que sea más equitativo, transparente, legal y profesional a través de la aplicación de un instrumento objetivo y válido de medición de conocimientos en medicina general. Bueno, la inscripción al ENAR, los médicos que deseen aplicar deben cumplir de manera obligatoria con los requisitos y ciertas condiciones que van a estar en la convocatoria. Por lo que pues se recomienda que antes de completar el preregistro y sobre todo el pago, pues deben de revisar que si vayan a cumplir con todos esos requisitos. Normalmente se tiene la inscripción, incluye el preregistro, luego el pago y luego completar el registro electrónico. El preregistro en internet. Bueno, el preregistro se realiza en esta página donde se publica de cierta fecha que va a ser el preregistro para categoría mexicana o para categoría extranjera. La verdad es que siempre que va a ser el preregistro hay muchas fallas técnicas porque son muchos, muchos aspirantes. Entonces todos queremos entrar al mismo tiempo y pues a veces sí es difícil el poder hacer el preregistro o pues ser de los primeros. Y pues al final de cuentas todos alcanzan a preregistrar. La verdad es que no he escuchado de nadie que no haya podido hacer este preregistro, pero sí he escuchado de muchos que que tardan mucho, o sea, que lo terminan haciendo ya más tarde o incluso días después. Ya esas veces ya por decisión propia. Y bueno, los médicos generales, mexicanos o extranjeros aspirantes no deben inscribirse si se encuentran realizando, ya sea que estén cursando otra especialidad médica o que hayan concluido alguna especialización de entrada directa o indirecta. Y bien, estar relacionado o involucrado por acusación formal con una falta de la ética médica. Y pues en cualquier caso de los anteriores, el aspirante no podrá inscribirse y si lo hace el folio de su expediente electrónico puede ser cancelado. Bueno, aquí vienen los datos, pero para categoría mexicana me lo voy a saltar y voy a ir a los de categoría extranjera. Pues es necesario proporcionar el nombre, el apellido, paterno y materno, sexo, un correo electrónico, su fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número de pasaporte. Pues aquí es importante, aquí pues el primer punto pues es tener un número de pasaporte, perdón, tener pasaporte. Y pues aquí hacen hincapié en negritas de tener cuidado al ingresar el correo electrónico y también el número de pasaporte. Porque esos se van a seguir usando los módulos posteriores y pues después se tienen que aceptar en el pre-registro, lo de términos y condiciones. Después ingresar el código verificación y pues terminar el registro. Después de que terminas tu pre-registro te va a generar un folio. Este folio te va a estar acompañando en todas las demás etapas del proceso. Y de hecho, por ejemplo, los que sean seleccionados van a, salen por listas donde salen todos los números de folios. Este mismo que generas en el pre-registro. Y en este momento el estatus del expediente queda expediente pendiente de pago y de completa registro. Y bueno, entonces después de esto puedes imprimir ya la hoja de pago para la venta niña bancaria. Pues en este caso, por ejemplo, fue de 3 mil pesos moneda mexicana. Y bueno, el generar un pre-registro mencionan que no exime a los médicos pues de realizar el pago y de completar su registro. En dado caso de que no se realice esto, pues el folio puede ser cancelado. Y es importante, continuando con el pago del examen, pues lo que les mencionaba de que tengan todo completo antes de pagar. Porque si no, no les van a devolver el pago en dado caso de que se realicen. Y bueno, aquí nomás viene como que otro apartado de que lo pueden ya sea por ventanilla bancaria. O bien lo pueden realizar de manera electrónica. Y bueno, la conciliación del pago se realiza de manera electrónica. Y entre la información registrada en Hacienda y la del recibo bancario, será solicitada en el módulo denominado completa registro. Y bueno, no es necesario que envíen el recibo. Ahí se hace en automático. Pero pues es importante guardarlo por cualquier aclaración. Dado caso que se haga un pago fuera del periodo, pues se cancela. Y bueno, este pago es únicamente aplicable para el ENAR al que se está aplicando. O sea, no va a ser válido para otro. Y pues como les mencionaba, pues no va a haber reembolso en cualquier caso, aunque termine todo, no va a ser reembolsable. Y bueno, igual el pago del examen no exime lo de completar su registro. Los folios de los expedientes electrónicos, que después, o sea, de tal fecha establecida, en este caso fue esa, que se encuentra en expediente pendiente de pago y completar registro, pues se cancela. Después de que se haga el pago, ahora sí sigue completar lo que es el registro. Esto igual va a ser en internet. Y puede acceder a la misma página. Y bueno, aquí viene lo importante. Varía de un año a otro, pero en este caso, bueno, en mi año solo se pudo elegir una especialidad. En este año se eligió una especialidad y después dieron la misma oportunidad, pero dieron la oportunidad de que cambiara esa especialidad. En mi año, que fue el año pasado, no permitieron eso. Entonces sí puede variar de un año a otro. En años anteriores, como unos cinco o seis años, dan las opciones de poner tres especialidades. Y pues si quedabas en cualquiera de esas tres, pues ya podías ingresar a la especialidad. Les comento que ahora solo se permite una. Y pues contamos con 27 especialidades también disponibles para médicos extranjeros. Y pues son todas estas. Tenemos anatomía patológica, amnisticiología. Tenemos cirugía general, epidemiología, genética médica, geriatría, que pues es relativamente reciente. Ginecología y obstetricia, imaginología, medicina de la actividad física y deportiva. Pues así nos podemos ir yendo. Medicina interna, medicina legal, neumología, que anteriormente, antes de la era de influenza, neumología formaba una rama de la medicina interna. Es decir, primero tenías que ingresar a la especialidad de medicina interna y posteriormente te podías derivar a neumología. Después de la etapa de influenza, se dieron cuenta aquí en México que no había suficientes neumólogos, que no se derivaban suficientes personas. Y fue cuando decidieron pues ponerla como de entrada directa. También tenemos oftalmología, otorrino, patología clínica, pediatría, psiquiatría, reoncología y pues traumatología. Bueno, aquí como no sé la verdad como sea en otros países, pero aquí, por ejemplo, medicina interna en la que yo estoy. Puedes tú terminar los cuatro años de medicina interna o bien derivarte. Con derivarte me menciono que puedes hacer una subespecialidad rama de medicina interna. Por ejemplo, cardiología, nefrología, endocrinología, dermatología, por mencionar algunas, porque la verdad es que hay bastantes. También está, por ejemplo, gastroenterología, etcétera. Por ejemplo, igual de cirugía general, es como que la rama madre y de ahí se desprenden, es el tronco, perdón, y ahí se desprenden las ramas, que puede ser angiología, también tenemos cirugía plástica, también tenemos urología, etcétera. Y pues de otras, pues también podemos hacer subespecialidades, por ejemplo, de pediatría, también está dermatopediatría, etcétera. Y bueno, aparte de seleccionar la especialidad, también es importante el momento de elegir lugar para recoger la constancia en caso de resultar seleccionado. Les comento, importante, porque un amigo no leyó muy bien al momento de preregistrarse y eligió Ciudad de México en lugar de haber elegido la sede de acá de Sonora. Entonces tuvo que hacer un pequeño viaje cuando fue a recoger su constancia. Me imagino que en caso de ustedes, pues sí les convendría, pues, recogerla en una ciudad grande como Ciudad de México. Y bueno, sede y fecha de aplicación. En este caso, lo que hace el médico aspirante es seleccionar, pero por orden de preferencia, la entidad federativa donde desea sustentar el ENAR. Porque dependiendo del número de folio que tú tuviste la primera vez, o sea, va a ser como el orden en el que se van a ir asignando, pues, las sedes y las fechas de aplicación. Pero les comento, o sea, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, otra vez, medicina interna, todos los que vayan a realizar medicina interna van a tener el mismo día de aplicación. Lo que sí puede cambiar en este caso, pues, son las sedes en las que son seleccionados. Y, pues, como aquí, como aquí lo explica, la sede y fecha de aplicación se asignarán con base en la especialidad correspondiente, pues, a lo de la fecha que les mencionaba. Y, pues, ya el alcanzar la sede que ustedes escogieron, pues, ya va a depender del número de folio de su expediente electrónico. Y, pues, como les decía, pues, va a ser de menor a mayor. Es aquí, por eso, la importancia de que todo el mundo se quiera preregistrar rápido. Y, bueno, conforme al cupo disponible en cada sede. Y, bueno, aquí vuelven a mencionar lo que ya les había comentado, que todos los aspirantes de la misma especialidad se presentarán el ENAR preferentemente el mismo día en todas las sedes de aplicación. Y, bueno, aquí, anteriormente, la verdad es que había mayor cantidad de sedes. El ENAR, como, pues, muchas otras cosas, pues, en todo el mundo, se vio afectado. Y, pues, ahora se redujeron la cantidad de entidades federativas donde se realizó el ENAR. En este caso, pues, fueron cuatro, que fue Ciudad de México, Guadalajara, en Jalisco, Monterrey, en Nuevo León, y Villahermosa, en Tabasco. Y, bueno, esto, pues, les digo, puede variar de año a año. El año pasado, pues, hubo más sedes, pero, pues, fueron otros tiempos. Y, bueno, para continuar con el proceso, pues, es importante, para seguir con completar el registro, pues, adjuntar los documentos oficiales que comprueben su formación profesional y también una fotografía. Estos son los paramédicos aspirantes mexicanos o bien extranjeros que hayan estudiado en México. O sea, cédula profesional, título profesional, acta de aprobación del examen subcovalente. Y, bueno, esto del oficio expidado profeso se da para, sobre todo, recién egresados, que todavía no terminan. Pero, y la fotografía. Pero aquí lo importante para ustedes son los médicos aspirantes mexicanos o bien extranjeros que no realizaron sus estudios en medicina deben presentar ya sea la cédula profesional o bien el título profesional y una fotografía. Respecto a la cédula profesional, esta debe ser para ejercer la medicina general en el país, expedida en México, ya sea por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal o bien por una autoridad educativa estatal competente. Y, y el título profesional que avale la licenciatura en medicina debidamente protocolizado ante notario público. Esto, pues, del notario público es únicamente necesario cuando se trata de países que no existen en el convenio de la Haya. A lo que yo investigue, Perú y México, ambos se encuentran en este convenio, entonces, no habría, no habría problema. O bien con apostille, este se tramita en el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, o sea, en este caso, pues, de Perú. Y, pues, esos documentos van a estar sujetos a verificación de su autenticidad de ser necesario. Y, pues, de esto he investigado un poquito más para traerles cómo se puede tramitar, tanto registrar como el título profesional y expedir una cédula profesional electrónica para extranjeros con estudios en el extranjero. En este caso, pues, sería a nivel licenciatura. Aquí les conté la página. Y, bueno, aquí comentan, como que eres extranjero con estudios en el extranjero y quieres obtener tu cédula profesional electrónica. Y, pues, regístrate para obtener. Y, bueno, aquí vienen los documentos que se requieren, pues, es la solicitud de registro de título profesional y expedición de cédula para extranjeros. Resolución de revalidación de estudios profesionales otorgado por la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Ahorita, en otro apartado, viene cómo sacar también eso. Y el pago de derechos correspondientes. Y, pues, aquí vienen, pues, el costo. Aquí viene a nivel licenciatura, que sería 1,359 pesos mexicanos, que, pues, me imagino que puede variar con los años. Y, bueno, y después, o sea, tú puedes realizar tu entrada de documentos presencial. Y, pues, haciendo tu pago, realizando tu solicitud y, pues, ya concluyendo tu trámite, pues, en Ciudad de México. Y vienen aquí unos teléfonos por si necesitan información respecto a cómo tramitar la cédula. Bueno, pues, es la información que viene en la página. Viene un poquito más, pero eso es como que lo resumido. Y, bueno, si se fijan, cuando vimos en este primer punto que viene en azul, abajo, la resolución de revalidación de estudios profesionales otorgado por la Secretaría de Educación Pública, SEP. Aquí es el apartado que les traigo. Esas son las que les mencioné. Y, bueno, aquí viene que es una revalidación de estudios. Es un trámite mediante el cual la autoridad educativa otorga validez oficial a estudios realizados en el extranjero. Y, bueno, hay dos tipos. En este caso, nosotros requerimos el de revalidación total, ya que es para obtener la cédula profesional y reconocer los estudios realizados en el extranjero. Como equivalentes a los que existen en el Sistema Educativo Nacional. Y, bueno, aquí viene, pues, todo lo que nosotros necesitamos, que es la solicitud, que es el acta de nacimiento, o un documento equivalente, el certificado de estudios, el título diplomático de los estudios. Y, bueno, aquí vienen como que otras cosas, que igual lo pueden, les puedo pasar la presentación y ya lo pueden checar más a detalle. Y, bueno, aquí, ¿cuánto tiempo tarda para que se le dé respuesta? En la revalidación parcial, sí, dan un estimado de 15 días, pero a la de revalidación total, que es la que nosotros necesitaríamos, pues, ya mencionan que va a depender del tiempo de respuestas de las instituciones, o sea, de los pares académicos, a los cuales solicitan la opinión referente a los estudios cursados por el interesado. Entonces, la verdad es que aquí sí, sí, no sabemos exactamente la cantidad de tiempo. Y, bueno, ¿y dónde se puede presentar para solicitar el trámite de revalidación en la Ciudad de México? Pues, aquí viene la dirección, pero les digo, siempre es en, pues, en la capital del estado, pues, que es Ciudad de México. Y, por ejemplo, aquí viene otro apartado donde es necesaria la traducción de mis documentos, sí, si los documentos vienen en un idioma diferente al español, deben de ir a acompañarse a una traducción simple. Y, pues, aquí también mencionan que puede ser, ¿quién puede presentarse para solicitar el trámite de revalidación? Puede ser ya sea personalmente o bien con una, un representante con una carta poder simple y copiar la identificación oficial de ambas partes. Bueno, entonces, en eso que estábamos anteriormente, era de los documentos que van a avalar los estudios profesionales ante el ENAR. Y, bueno, cuando nosotros subimos los documentos para completar nuestros registros, siempre piden especificaciones. La verdad es que a veces sí te puedes tardar en completarlo, sobre todo porque, pues, debe ser, por ejemplo, la resolución. La verdad es que no soy yo muy tecnológica con eso, la resolución. Fui a un lugar especial donde me lo hicieron, pero, pero no, la verdad es que sí, sí fue muy rápido. O sea, en un ratito ahí me lo escanearon y le pusieron todas estas especificaciones que mencionan. Y, pues, les comento, piden la resolución, el tamaño del archivo, cierto tipo de formato y el nombre. Y estos documentos, pues, ya los van subiendo para completar su registro. Aquí vienen otras, de otros documentos, especificaciones. La fotografía, por ejemplo, sí te dan la opción de que sea color o blanco y negro y así, pero, pues, igual, sigue con lo mismo de resolución, formato, etcétera. Y, bueno, aquí mencionan que es responsabilidad del médico aspirante la información ingresada en el expediente, que al terminar de adjuntar los documentos, se debe, como se dice, completar registro. Y, pues, perdón, se debe verificar que la información sea correcta para completar el registro. Ya después pueden completar el registro. Y, en este momento, el expediente va a cambiar a otro estatus, que sería expediente en revisión. Y, pues, en esta etapa ya van a poder imprimir su hoja de registro, la cual, pues, va a estar en estatus de expediente en revisión. Y, a partir de entonces, a más de 30 días hábiles, después de haber efectuado el registro, deberá consultar el estatus de su expediente en el módulo que va a estar ahí de consultar situación, como veíamos en las primeras diapositivas. Y, bueno, aquí ya, pues, lo que hacen es revisión de los expedientes. O sea, hay una comisión encargada de revisar todos los expedientes. Y, dependiendo, ¿cómo se dice?, de si está completo o bien si, por ejemplo, los médicos mexicanos que recién graduados, que todavía no tienen su título, pero les emitieron un oficio. Para decir que lo tendrán próximamente, esos están encondicionados. Pero, pues, en teoría, pues, los extranjeros tendrían que hacer expediente completo. Y, bueno, y aquí comentan que los médicos aspirantes que no completen, que continúen un expediente incompleto no podrán sustentar el examen y los folios de sus expedientes electrónicos serán cancelados. Esto es, por eso es importante como que siempre estar checando tu situación, porque puede que hayas tú subido el documento y puedes creer que está bien o no se subió bien o tiene algún detalle. Entonces, estar siempre checando por si lo tienes que volver a subir o tienes que volver a escanearlo, etcétera, para que no haya problemas y no pase eso de que se cancelen los expedientes. Y, bueno, en el caso de los folios de los expedientes electrónicos que sí estén completos, pues, tienen el derecho a sustentar el ENAR. Y, bueno, les digo, esto de expediente condicionado no aplica a ustedes, sería más bien a médicos mexicanos. Y, bueno, ahora, pues, lo más complicado de esto, pues, el examen. Bueno, el formato del examen, bueno, como les mencionaba, en este caso hubo un instructivo para registro, ingreso y aplicación. Sobre todo por lo de la pandemia. Y, bueno, la estructura son 450 preguntas y se explora la capacidad para la correcta utilización de los conocimientos médicos, enfocándose en salud pública, urgencias y medicina familiar. Pero el ENAR se compone prácticamente de cuatro cosas principales, que es medicina interna, cuatro ramas. Pediatría, gineco-obstetricia y cirugía general. O sea, de esas 450 preguntas se dividen en estas cuatro ramas principales. Medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia y cirugía general. Y ya de estas hay tres tipos de preguntas dependiendo de la dificultad, o sea, de, ¿cómo se dice? Muy difícil, media o fácil. Y, bueno, el examen incluye preguntas estructuradas en reactivos con formatos de casos clínicos. Y estos pueden contener de una a tres preguntas por cada caso clínico. Y cada pregunta va a tener una sola opción de respuesta correcta. Y, pues, la verdad es que aquí a veces sí es cuando se torna complicado porque, pues, a un mismo caso clínico tienes, pues, varias opciones. O sea, la verdad es que el ENAR, o sea, sí está diseñado, pues, para que estudies mucho antes de realizarlo. Pero también para saber cómo contestar exámenes porque, bueno, en los, con esto del ENAR, pues, hace que haya muchos cursos para su aplicación. O sea, de antes que lo hacen organismos externos a los propios del ENAR. Y, pues, ahí te dan ciertos tips para contestarlo y, pues, también te ayudan a, a qué estudiar. Porque, pues, la verdad es que estudiar todo esto a veces resulta, pues, muy complicado porque es mucha, mucha información en poco tiempo. Pero, pues, obviamente ayuda a lo que es los años de carrera, el internado, el servicio social, etc. Y, bueno, dan fechas de aplicación. Pues, en este caso, esas fueron las fechas. Y, bueno, solo, el médico solo va a poder aplicar en la sede y la fecha asignada. Y, pues, no habrá cambios, pues, en ninguna etapa del proceso. O sea, cuando tú haces tu examen, el mismo día en que lo haces al salir, te dan un resultado del examen. Únicamente te dan el reporte del puntaje del ENAR. Y después, o sea, si se fijan, por ejemplo, esas fueron las fechas de aplicación. O sea, que fue los primeros de noviembre. Y hasta el día 30 de noviembre. Perdón, hasta el 28 de noviembre fue cuando se publicaron ya los folios seleccionados. Entonces, algunos compañeros, amigos, sí sabían que habían quedado. Sobre todo porque estaban dentro del rango de los puntajes mínimos y máximos de años anteriores. Entonces, tenían como que una idea de que sí podrían quedar. Otros compañeros estaban así como que en el rango inferior a lo que salió el año pasado, el puntaje mínimo. Y creyeron que no iban a quedar. Sin embargo, por la misma pandemia, pues, lo que hizo el gobierno también mexicano fue expandir, pues, plazas. Entonces, también se abrieron, se disminuyó el puntaje en esas especialidades. Y, bueno, la selección de los médicos de categoría extranjera va a ser determinada por el mismo puntaje total mínimo de la categoría mexicana. Siendo seleccionadas de acuerdo con el número de lugares ofrecidos. Y, bueno, los folios se ordenarán. Eso es cuando ya se reportan los folios seleccionados que, pues, ya se ordenan por especialidad y en orden de excedente de acuerdo al puntaje total. Y, bueno, hay muchas ocasiones donde hay empate en el puntaje total entre dos o más sustentantes. Y, en este caso, pues, ya es cuando el criterio de ese empate será el número de acertos, los que les mencionaba, de grado de dificultad, enciano por alto, medio y bajo. Y, bueno, pues, por acá, pues, no se realizan revisiones de examen. Bien, ya después de que te seleccionaron, es recoger las constancias de médicos seleccionados, donde ustedes habían puesto el principio de dónde seleccionarla. Pues, ahora, pues, ya las tienen que seleccionar. Y se da una única fecha. Y si no se recoge, se puede ir a recoger directamente a Ciudad de México. Pero, pues, no se da mucho tiempo para que las recojan. Y, pues, se emite solo una vez en original y es válido únicamente para la especialidad que se consigne la misma. Y, pues, dan una vigencia, pues, únicamente hasta que se va a iniciar la residencia. Y, en caso de que el médico no la recoja, pues, en estos tiempos, pues, se cancela. Y, bueno, esos fueron los domicilios de sedes de aplicación, como que ya más específicos. Se fijan, por ejemplo, en Ciudad de México. Hubo dos sedes. Y en Jalisco, igual. Y, pues, en Monterrey, Guillermo. Y Monterrey y Guillermo, pues, fue solo uno. Y, bueno, esos fueron los puntajes. Pues, aquí les tengo dos tablas. En estas tablas vienen los puntajes máximos y mínimos del ENAR 2020. Aquí tenemos en la primera tabla, a mano izquierda, es los puntajes para la categoría mexicana. Y a mano derecha tenemos la categoría extranjera. En ese caso, por ejemplo, podemos tener... Hay algunos que no varían mucho respecto a los mexicanos. Por ejemplo, cirugía general, un puntaje máximo de 75.3, que la verdad sí está alto. Y un puntaje mínimo de 65.11, que está bien. O sea, no está ni muy bajo, ni muy alto. Me refiero a que no está muy bajo, de que a la torre, o sea, sí está difícil quedar. Pero, por ejemplo, hay otras especialidades que es un poco más fácil que dar. Por ejemplo, aquí, medicina de urgencia. Se fijan, el puntaje mínimo, que es el que importa, está en 49.7. O bien, medicina familiar en 45.11. O sea, se fijan si está un poquito más fácil que dar, pues, dependiendo de la especialidad. De hecho, aquí, la verdad, qué pena, pero aquí nosotros en medicina familiar, o sea, se abrieron tanto las plazas que el puntaje mínimo fue de 21. O sea, pero eso es solo de categoría mexicana. Les digo, los de categoría extranjera, pues, se manejan de manera distinta respecto, porque hay diferente cantidad de plazas. Y aquí les tengo otra tabla, como para ver, eso fue del examen nacional para aspirantes de residencias médicas, pero hubo los puntajes de 2019. Y, pues, aquí igual tenemos, por ejemplo, ¿cuál fue el más altito aquí? Por ejemplo, tenemos cirugía general, que normalmente, pues, son de las especialidades más peleadas. Pues, el puntaje mínimo es 72.8, que la verdad, sí está alto. Y también tenemos aquí, por ejemplo, neumología de 74.2, que también considero que está alto. Y, pues, así. Y aquí en esta otra tabla tenemos las plazas para médicos seleccionados para categoría extranjera. Esto es para cursos de especialización de entrada directa. Tenemos aquí, pues, los hospitales que están disponibles. Por ejemplo, no sé si a alguien le interese realizar oftalmología, pero aquí tenemos una, donde está la asociación para evitar la ceguera. En México, Hospital Doctor Luis Sánchez, y que recomiendan mucho, y que es muy famoso. También tenemos, por ejemplo, aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que yo formo parte, pues, ya dependiendo de las especialidades, hay diferentes plazas. Aquí sí, pues, serían, les digo, a mí no me ha tocado aquí en Sonora, pero, pues, imagino que los médicos extranjeros prefieren irse a ciudades más grandes, pues, donde hay más variedad de hospitales o de otro nivel. Y, por ejemplo, donde hay muchas plazas es en Secretaría de Salud, que estos ya, esos hospitales ya tú aplicas directamente. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en el IMSS, tú aplicas solamente una vez y ahí puedes aplicar a un chorro de hospitales al mismo tiempo, porque tú ordenas por orden de preferencia los hospitales en los que tú quieres ingresar. Y, pues, por mi parte sería todo. Aquí les traigo una imagen del desierto de Imuriz, Nevada, ahorita. Este fue del año pasado, pero, pues, imagino que próximamente estaremos así. Y, pues, les traigo la frase esta que me gustó. Siempre parece imposible, pues, hasta que se hace. Así que pueden intentar todo. Pues, ahorita supongo que es para tiempo de preguntas. Si tengan alguna duda. Sí, doctora. Yo justo ya aquí tengo algunas preguntas. Entonces, voy a empezar a leerlas ya. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Las guardias realizadas durante residentados son pagadas. Y para dar los exámenes es recomendable, o cuál academia recomendaría a usted. ¿Cómo academia? Para dar el examen, el ENAR. Ajá. O sea, como que curso. Ajá, como, sí, para prepararse para dar el examen. Ajá, ok, sí. Bueno, tengo entendido que para médicos extranjeros, pues, no cuentan con sueldo. Porque, como son médicos extranjeros, pues, sí, o sea, no les dan sueldo. Ya dependiendo del hospital, son guardias, digo, porque eso también es importante, son guardias ABCD o bien ABC. Y respecto a los cursos, cuando yo realicé, no puedo hablar por otras personas, pero cuando yo realicé, pues, para aplicar el ENAR, realicé el PRODUMED. Que, la verdad, creo que sí me sirvió bastante. Sin embargo, cada año cambian el examen. O sea, cada año, la verdad es que sí. Yo solo realicé un examen, entonces, no tengo así como que mucha experiencia. Pero sí he platicado con muchos amigos. Y sí refieren que cada año es diferente. Entonces, el que yo he escuchado, el curso que más recomiendan, y que de hecho se puede realizar en línea, que me parece muy bien, es el curso del Dr. Prieto. Yo no tuve ese curso, pero sí tengo un amigo que tuvo ambos, el que yo realicé, cuando yo realicé el ENAR, y tuve el del Dr. Prieto. Y, pues, sí consideró que el del Dr. Prieto, pues, le dio las herramientas necesarias para lograr su puntaje. Entonces, yo creo que dentro de ese curso, y también ahí luego les puedo pasar algunos tips, si es que están interesados, igual me pueden contactar para darles más información de eso. Porque, pues, también hay videos en YouTube, o aplicaciones, o algunos métodos para estudiar, que les puedo decir. Muchas gracias. Pasaremos a la siguiente. Buenas noches, doctora. ¿Cuáles son las especialidades que tienen más cupos y cuáles son las especialidades más pedidas? Bueno, aquí se fijan. En esta tabla es donde viene resumido, o sea, las que tienen las plazas que están disponibles. La verdad es que no hice como que el puntaje total, pero sí veo que, pues, algunas plazas sí tienen bastantes, y de otras no tantos. Por ejemplo, de ginecología, o sea, tienen bastantes. O sea, tan solo en el IST, o sea, que es un hospital de aquí de México, que tiene también varios en toda la República. O sea, tienen 50 plazas, o bien, por ejemplo, también urgencias. También tenemos de medicina interna bastantes plazas. Pues, les digo, ya sí apende como que la especialidad que te interesa. Aquí en México, las más peleadas, pues, siempre son principalmente otorrino, oftalmología y cirugía general, que son las que siempre alcanzan los puntajes más altos. De hecho, por ejemplo, se fijan, por ejemplo, con peleadas siempre nos vamos así como que el puntaje mínimo más alto. Por ejemplo, en este 2020, el puntaje mínimo más alto, si se fijan, fue aquí, tenemos oftalmología, que como les comento, es de las más peleadas. Tenemos también aquí otorrino, que también es de las más peleadas. Y cirugía, pues, no es como que de los más altos, pero también es muy, muy peleada. Aquí, anatomía patológica, en este caso tuvo un puntaje mínimo, pues, la verdad es que alto. Pero a veces también depende de los sustentantes, de que, pues, que tanto se hayan preparado. Pero las más peleadas siempre son oftalmo, torrino y cirugía general. Gracias. También hay esta pregunta que dice, ¿hay cupos restringidos para residentes extranjeros? O sea, si los extranjeros escogen como un mexicano o si tienen la misma cantidad de cupos. No, son muchos, muchos menos cupos. De hecho, o sea, esa es la tabla de, ¿cómo se dice? Para solo médicos extranjeros. La verdad es que sí, son muchos menos cupos que para los que hay para mexicanos. Para mexicanos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuánto gana un médico residente en México? En México, pues, o sea, los mexicanos estamos a la quincena, seis mil pesos aproximadamente. Varía un poquito dependiendo si son R2, R3. O bien, ¿cómo se dice? De secretaria de salud, de ISTE, de IMSS, etc. ¿Hay una diferencia para los médicos extranjeros? Sí, o sea, tengo entendido que a ellos no se les paga. Ah, ok. Bien, gracias. La siguiente es, dice, ¿es caro vivir en Hermosillo? No, pues, creo que sí hay otros estados donde puede ser un poquito caro o más barato, pero no, no es tan caro la verdad. Bienvenidos si quieren. Gracias. La siguiente pregunta es, buenas noches, doctora. ¿Cómo es la relación entre los médicos en México? ¿Se respetan mucho las jerarquías? Ah, ok. Bueno, un punto muy importante también. Bien, lo que, la verdad es que en la sede donde yo estoy, sí existen las jerarquías, pero el ambiente, o sea, es muy tranquilo. O sea, sí, no, bueno, en la sede que yo estoy no he escuchado de maltratos, de nada de eso. Sí he escuchado, por ejemplo, de esta misma sede en la que estoy, después nos vamos a otra sede más grande, donde es mucho estrés el que se vive más que nada. Y más que llegar a maltratos, o sea, sino que como que el residente está todo el día en el hospital. Lo que también he escuchado de compañeros que, que ellos realizaron su universidad un poquito más al sur, en México, es que, es que sí marcan mucho, mucho las jerarquías y sí, pues sí llegan un poquito a maltrato en ciertas sedes. Pero, pero les digo, sí depende mucho, o sea, del tipo de hospital, pues, o sea, por eso sí sería como que en dado caso que quieran aspirar, o sea, pedir referencias del hospital. La verdad es que sí, sí varía mucho del norte al sur, o así. Incluso me ha tocado escuchar de hospitales en la Ciudad de México, o así, donde el ambiente es súper tranquilo, pero es porque son personas de diferentes estados, y así, y pues ahí uno mezcle tos, y pues sí son muy agradables. Pero sí, eso sí sería como que ya dependiendo del hospital en el que estén interesados, pues investigar un poquito de, de si alguien está ahí, que conozcan, que les pueda dar referencias. Gracias, doctora. Y acá la pregunta que sigue es, muchas gracias por la presentación. ¿Desearía saber si la especialidad como cirugía de toras es una especialidad separada, o es una subespecialidad de cirugía general? Ah, ok. Es una subespecialidad de cirugía general. O sea, primero entras a cirugía general, y pues no recuerdo si son dos, dos años que se realizan primero, y después es cirugía de toras. Sí, sí, la verdad me quedo con la duda de cuántos años son específicos para cirugía de toras, pero sí, o sea, tú aspiras a cirugía general en el ENAR, y ya después te puedes derivar a cirugía de toras. Muchas gracias, doctora. Bueno, estas son todas las preguntas que yo tenía. Más bien, si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat para poder realizarla a la doctora. Bueno, doctora, me parece que ha sido bastante clara con toda su presentación, además que también nos pudo enseñar en dónde podemos encontrar toda esa información y que también es más o menos como de fácil acceso, ¿no? para nosotros. En todo caso, si no, quizás me podría hacer llegar los links de donde pudo sacar la presentación para yo poder compartirla con todos los asistentes para que también puedan volver a revisarla en caso estén interesados. Sí, yo se los puedo compartir. Igual les puedo agregar los links, por ejemplo, de lo que conozco más, que es el INSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ofrece plazas, y ahí pueden checar también esas dudas, por ejemplo, de cuántos años se requieren para aspirar a subespecialidades y pues dónde están las sedes y todo eso. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, con eso ya estaríamos dando por concluida la parte de la presentación. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos el día de hoy con la presentación y, bueno, espero que se encuentren muy bien y ya muy pronto quizás poder invitarla nuevamente, ¿no? Para dar otra charla. Sí, claro. Cualquier cosa me dices y yo encantado. Gracias.